Hola que tal amigos de CineT.com Estamos con Edgar Joya Sánchez Gerente General del Hotel Pintero de Ángeles Aquí en San Miguel de Allende Uno de los hoteles Más grandes creo que del lugar Así es, uno de los más grandes Este hotel es sede Del GIF para la prensa Para invitados especiales Dentro de esta vasta celebración Que es el Festival de Cine de Guanajuato Edgar, que es para ustedes Ser parte del GIF Mira, para nosotros Hemos apoyado durante tres años El evento del GIF Desafortunadamente el año pasado No fue parte de San Miguel de Allende Esperemos que en próximos años Siguemos siendo sede Para nosotros es muy importante El apoyo a la cultura El apoyo al cine En este caso Nosotros somos un hotel Que apoyamos todas las tradiciones De San Miguel de Allende Y bueno, el cine En la cultura de San Miguel de Allende Es muy importante Tenemos muchas filmaciones En San Miguel de Allende Tenemos muchos estrenos También en San Miguel de Allende Y bueno, para nosotros Es parte importante Este evento Aquí en San Miguel Y representa Pues mucho Mucho de San Miguel Siempre es importante Tener un lugar Adecuado Para que llegue La prensa Y los invitados Y este hotel Cumple prácticamente Con todas estas cuestiones ¿De cuántas habitaciones Hablamos? ¿Cuánta gente puede albergar Este hotel En su máxima expresión? En su máxima expresión Aproximadamente 160 personas Tenemos un hotel De 58 habitaciones Estamos en un proyecto De remodelación Que vamos a crecer A 66 habitaciones Este mismo año Y bueno Como dices Cumple perfectamente Las necesidades De grupos Como prensa O incluso Para otro tipo De empresas Es un hotel pequeño En comparación De otros hoteles Es de los más grandes De San Miguel Y bueno Tenemos un restaurante Muy bonito Tenemos una alberca Como ustedes la pueden ver Muy bonita Es una alberca Prácticamente Semiolímpica De 25 metros Y bueno Las habitaciones Son muy confortables Y tenemos habitaciones Estándares Tenemos habitaciones Que son tipo villa Que tiene una salita Y su habitación Y tenemos Una master Que puede albergar Hasta 10 personas Bueno Pero no solamente Es una opción De habitaciones O de restaurante O de oficina Tienen también Un lugar para eventos Tienen los salones Que es muy importante También Sí, tenemos muchos eventos Durante el año Tenemos aproximadamente Bueno Tenemos Tres salones Y bueno Uno con capacidad De 250 personas Que es el más grande Y sí Tenemos eventos Durante todo el año En nuestros salones Eso nos ayuda Para cualquier tipo De convenciones Y es adecuado Pues ahorita Por ejemplo Para el festival ¿El hotel Está ubicado A la ciudad Celaya? Nosotros Estamos ubicados En la salida Celaya Kilómetro 2 Prácticamente A 5 minutos Del centro Nos da una ventaja Que no estamos En el centro Pero que estamos Muy cerca Entonces tenemos Mucha tranquilidad En el hotel Se percibe Mucha tranquilidad Y donde puedes Llegar a descansar Muy bien Entonces podemos Seguir contando Y esperando Que los próximos años El hotel Siga dando Ese gran apoyo Que se ha dado Para el hotel Claro que sí Para nosotros Es un privilegio Tenerlos aquí En el hotel Darles todos Nuestros servicios Y claro Con la calidad Que nos distingue En todos los eventos Y sobre todo La atención Con ustedes La prensa Que hacen muy buena labor Y son muy importantes Aquí en el festival De cine Es muy raro Viajar a internet En la media pública Y encontrar En los hoteles La atención Que hemos encontrado Con la gente Que labora en el hotel Es una atención Muy agradable Te hace sentir cómodo Cosa que es muy importante ¿Esto es parte De la política del hotel? Es parte Es Esencialmente El sanmiguelense Es muy Muy cálido Y bueno Claro que tenemos Estándares de servicio Muy marcados Y bueno No se perciben Tratamos de que no sean Tan rígidos Que no se perciba Que se siga sintiendo Esa calidez Del sanmiguelense Y claro que son Estándares políticas Que tenemos De servicio Aquí en el hotel Tenemos mucho Pues tenemos Nuestro corporativo En León Donde hacemos Algunas capacitaciones Aquí Y algunas otras Acá Pero sí Nuestro personal Es muy amable ¿Algo? ¿Podrías invitar A nuestros lectores A visitar el hotel Por favor? Claro que sí Los esperamos Aquí en Hotel Imperio de Ángeles En San Miguel de Allende Va a ser un privilegio Atenderlos En nuestro hotel Van a poder disfrutar Van a poder disfrutar De todas nuestras instalaciones Jardines Como pueden ver Nuestra alberca Y sobre todo De un servicio Muy personalizado Una decoración Muy bonita Todas las artesanías Que son Son de San Miguel Es algo muy importante Porque nuestro hotel Expresa Lo que es San Miguel En el interior De todas sus habitaciones Lobby Restaurante Entonces Aquí van a encontrar San Miguel En el hotel Y lo van a poder vivir César Muchísimas gracias 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 Gracias